y que sabemos que ellos están preocupados por nosotros, pero nosotros estamos bien y estamos pensando en ello y que mañana van a ganar, y bueno, nada más, les mando un beso grande a todos y que metan para adelante, que estamos bien, estamos con la policía. Voy yo. Bueno, les quiero decir a todos los muchachos que lo mejor que pueden hacer por nosotros, lo mejor es que mañana tienen que salir a ganar, para eso sería la alegría más grande para nosotros y bueno, que se queden tranquilos que sabemos que están sufriendo y que son todos, digo, unos fenómenos y que vamos arriba, que mañana, mañana les arranquen la cabeza arriba y que hay que ganar como sea. Un beso para todos. A lo mejor equipado en el carajo. Pasculi, firmá esto, porque nunca he podido estar en la selección y mirá donde vengo a estar con la ropa de la selección, en la cárcel. ¿Qué hago con el ojo? Alfredo, 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 vos tenés que estoy comiendo cerca de él y a olor apodrido allá. ¿Qué podemos hacer? El estudio que estoy bien. ¿Qué estamos a ver? Los queremos, ¿eh? Vamos arriba. ¡Aguien, salen, salen! ¡Vamos, salen, salen, salen! ¡Manten postales! ¡Manten postales! ¡Manten, salen, 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 salen. Si podemos darles la suerte de que ellos puedan jugar las finales, en lo deportivo depende de nosotros, en lo de la justicia no, pero en lo deportivo depende de nosotros ganar los dos partidos. En caso de que ellos tengan chance, pasa por nosotros, en lo deportivo es nuestro, lo de la justicia se verá, pero en lo deportivo si no ganamos no le damos la posibilidad para el final. La única fuerza que nos mantiene verdaderamente con ese ánimo que ustedes vieron en cada uno de los muchachos que les habló, es el recuerdo y el pensamiento en ustedes. Es el saber que ustedes mañana de noche, bueno, va a ser un orgullo tan grande para nosotros verlo, que el sábado, que después cuando vengan las finales también, y decirles que sería imposible, sería increíble que nosotros de acá adentro les estuviéramos dando ánimo a ustedes. Son ustedes los que tienen que ser unos leones, son ustedes los que con el corazón que tienen y con la amistad que tienen hacia nosotros, tienen que darnos la mayor alegría. La mayor alegría para nosotros hoy, más que salir de acá, que lo queremos como seres humanos, es que ustedes ganen. Sí, era, o sea, ahí adentro era una relación normal, como pudo haber sido en cualquier momento, antes de un partido clásico. Era imposible dormir, y más complicado después para la familia, que era difícil, pero bueno, son recuerdos, no digo lindos, pero que te marcan, ¿no? Había un preso, creo que era Taura, que el tato Martín García le había regalado la medalla del campeonato y que él subió los ocho pisos de rodillas en la salera, creo que fue así. Me emocioné mucho cuando Peñarol, nosotros salimos campeones, y la hinchada de Peñarol fue a acordear los nombres de los que estábamos en la cárcel. Eso lo recuerdo, fue algo lindo. ¿Lloraste en la cárcel? Creo que sí, creo que sí, pero más el dolor era cuando hablaba con mi familia. Yo salí, o sea, había cambiado mucho, prácticamente, o sea, estaba contento de estar afuera, pero tenía la mente pensando en lo que me había pasado y lo que había vivido allá adentro. Yo me quería ir caminando de la cárcel hasta mi casa y que, bueno, que no me dejaron. Fue un momento complicado. Para hermano, para un poquito que estamos de la mente, gente que busca arroscarse con la gente, gente que humilde camina por la calle. Calle, 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 calle hermana, que me enseñó...